¡Suscríbete a tu puta madre! Mataron al noob, ¡sala madre! Se mordió ¿Estás bien, chico? No puedo creer que se mordió de verdad ¿Ves? ¿Qué? We have got time, but I feel like a rookie Life is amazing, it is what it should be WHAT Look at how your inf.... What the fuck just happened ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Kiss! GG, kid. ¿Está ahí? Sí. Había tanto silencio. Yo me salí antes de que me remataran. Loco, le di con un SMG y quité toda la vida. Le di con una pistola, loco. Y antes de todo eso, ya yo le había dejado one shot, loco. Y me di un pump y me mató. Yo con la vida completa. Mmm, tasty. Diablo, mano. Me la quiero con el blanco. Quiero... Quiero que baje esa mierda ya. Cuando muera me avisa para evitar a la diva esa porque... No, no. No, no. No, no. No estoy hablando de Douglas. Pero ese es el tipo que... Ajá. No, yo no está bien. ¡Oh, mierda! ¡Yo tengo 204 Gb. De espacio. ¡Porque borré tanta mierda! De ahí, pese a ver. ¡Gol, mierda! ¡Bueno! ¡El red bomb diva este! ¿Le metes o no? Ehm, no, no I mean, en verdad que no sé, no me di cuenta Porque es que Tuve una guerra bien cabrón ahora mismo And like, I outplayed everyone Si, murió, murió yo But then again, you all died And you guys are good sometimes Uh, que reto Lo que esta tipa de bailers Es que bien cabrón la cabrón No Sí, es súper félico El carbón va a pelear . . . . . . No me gusta, no me gusta No encontré una f***ing shield en todo este juego Tengo 5 kills Yo tenía uno de 50 pero... Si es para la p*** Luego tu... Porque tu... Que... Estás usando el glider ese que se llama... Intrepid ¿Cómo? El Intrepid No... ¿Cuál estás usando? ¿El de Wings of Baylor? No tampoco... Ah, no estoy usando el azul Pues por eso el Intrepid Pues ya, eso me invito Buen día No, tu lo usas, ¿se veía o...? No Ah... Mala mía, espérate que estoy peleando Tumbe a uno No... Bueno... Yo no voy a matar las presas... No... Tengo que destruyendo estos fucking noobs Falta uno Tengo tres down A ver si veo un tipo acá Tengo un f***ing squad Otro squad en mi They're inside of me Eliminado otro De lo cabrón tengo nueve kills Die kills Logo What the f*** Clutch Dude what the f*** How many kills What I don't even believe it What the f*** What the f***ing en el centro de historia de la BNBC tengo que hacer lo de loot el loot se puede ver y se puede ver loco tengo 12 kills y no tengo ni un fucking med kit duro loco loco tengo 15 de vida porque estos juegos siempre van así fuck man there's nothing here man bandita lo único que tengo loco literal ninguno de toda la gente que vino para acá loco a pelear conmigo ninguno ninguno tenía nada loco de bandita nothing bro ahora si que me jodí la gente se va en el viento en el viento en el viento el viento esta esta en el viento Double-teamed right now sól, no, no. No, 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 no. I have a guy. y hay un tipo what the fuck y just like that we are Fortnite champions what the fuck yai y Marshmello ganaron Fortnite loco, tengo 15 fucking kills me dieron con 1 HP, holy shit bro bro, what the fuck I'm like shaking right now oh my god game thank you so very much me dieron MECKIT loco, estoy feliz está bien en verdad me voy por alrededor de la tormenta I wish you could see this dude I'm so hyped if I win this dude I'm gonna be so happy shouldn't have destroyed that though getting excited I see fighting I'm going to let people like all of them kill each other knocked out, knocked out with a rifle oh my god bro ya mismo tomo un equipo completo so that's good oh my god oh that dude is crazy oh my god quedo uno pa uno bollo shit legit right now ah pero este cabrón ya pero este cabrón tiene grenade launchers bruh I'm trying to rush to the other side sin que el cabrón me vea dude I see him he doesn't know I'm here I think there's one omega oh that bitch doesn't know I'm here dude oh shit oh but I didn't launch pad cover me vea I got him so lit up what the fuck call him houdini I'm sure he's a builder though he's a noob nah he ain't a noob oh my god bro is he really that much of a fucking pussy he just plays like a billion traps damn 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 bro damn dude that's my best game damn dude damn dude that's my best game Gracias.